Este fue el momento en que, de manera representativa, se entregó el plan de adaptación para mitigar los impactos asociados al cambio climático en el área de conservación La Amistad Pacífico. Con esto, las áreas silvestres estarán mejor preparadas y con anticipación ante nuevas condiciones del clima y su repercusión en la biodiversidad. Este plan es relevante porque algunos de los efectos que el cambio climático está generando son impactados en los ecosistemas y afectan sensiblemente la biodiversidad presente en las áreas silvestres protegidas. El plan lo que pretende es tener una herramienta basada en ciencia muy robusta técnicamente, pero que sea pragmática y que nos pueda dar lineamientos para poder enfrentar el cambio climático a nivel de la biodiversidad que se encuentra en esta área de conservación. Pero no solo a nivel de la biodiversidad, sino también a nivel de la parte social y económica. Este proyecto es financiado con fondos del segundo canje de deuda entre Estados Unidos y Costa Rica e implementado por Fundecor en El Aclapé. La Asociación Costa Rica por siempre, para nosotros es sumamente importante apoyar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, hoy estamos reunidos para conocer el lanzamiento del plan de adaptación de esta área de conservación La Amistad Pacífico. Con el segundo canje de deuda de Estados Unidos-Costa Rica apoyamos este tipo de iniciativas que ayudan a que las áreas de conservación se preparen y puedan consolidar su área. En este caso, con el plan de adaptación vamos a lograr que el área de conservación funcione como refugio climático, que estén preparados para atender los impactos del cambio climático. Este plan contempla una fase de preparación, cuyo principal objetivo es generar las condiciones institucionales necesarias para la implementación de las medidas de adaptación. También contempla instrumentos técnicos y de planificación. El plan lo que permite, bueno, primero es identificar cuál es la vulnerabilidad y riesgo que tiene la biodiversidad en este momento y en escenarios futuros. Y a partir de esto entonces podemos tener indicadores y algunas estrategias a partir de objetivos planteados para poder gestionar eficientemente ese recurso ecosistémico, digamos, que es la biodiversidad. De manera que no solo se beneficie el ambiente, sino también la parte social y económica del área de conservación. El cambio climático afecta de forma significativa la biodiversidad de las áreas protegidas, como por ejemplo el desplazamiento de las especies a latitudes y elevaciones mayores, disminución de variabilidad genética en especies de importancia alimenticia, médica e industrial, incluso a niveles críticos, aparición temprana y alterada de la composición de especies de insectos, afectación en los patrones de reproducción de plantas y animales y alteración en patrones de vuelo de aves migratorias. Ahorita estamos en la primera etapa, que es la fase de planificación, donde establecemos estrategias para trabajar la mitigación y la adaptación. Y luego vendrá una etapa donde ya ponemos en acción estas estrategias y donde podemos gestionar ya las acciones que nos ayudarán a implementar el plan como tal, con muchos actores que están involucrados, tanto en sociedad civil, instituciones privadas y también, por supuesto, todas las instituciones públicas que están involucradas. Yo creo que una de las cosas que pesa más acá es que nosotros somos un país bendecido, un país tropical, en donde tenemos abundancia de recursos y los hemos tenido por mucho tiempo. Sin embargo, estas cosas no se van a mantener para siempre. El crecimiento demográfico, la presión sobre los recursos naturales, la falta de planificación, hacen que este cambio climático se vea más notorio en los años futuros. Entonces es necesario tomar acciones desde ahora pensando en esos escenarios adversos para poderle dar solución, no a nuestras necesidades, sino a las necesidades que van a tener las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, y que ellos también puedan disfrutar de lo que nosotros tenemos ahora. Aclapé comprende un importante territorio con más de 500.000 hectáreas y una riqueza enorme en vida silvestre, que se ubica en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús, y desde San Gerardo en Dota hasta la frontera con Panamá, y desde la línea divisoria de aguas en la cordillera de Talamanca hasta la fila costeña. Gracias. 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 Gracias.